Bienvenidos al programa de la revista de la Universidad de México, en el canal cultural de los universitarios. Nacho, hoy tenemos un invitado de lujo, una gloria del teatro mexicano. Y antes de presentar al maestro José Luis Ibáñez, ¿qué te parece, Nacho, si nos comenta sobre la efeméride de esta ocasión? Fíjate, José Luis, que resulta que esta seccióncita la estamos haciendo a base de la revista de la universidad en sus años antiguos y que tú mejor que nadie has de saber la riqueza que tiene, fuiste colaboradora, sido de ella, y estaba viendo justamente hace 40 años, abril del 67, un número que dice, nuevas letras, nueva sensibilidad. Y trae un artículo de José Luis Martínez, que en ese momento era la autoridad sobre el tema, y las revelaciones de los jóvenes escritores de aquel momento. Aquí aparecen fotos de ellos. Montes de Oca, José Emilio Pacheco, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Homero Aridgis, Inés Arredondo, Jorge Ibalgoingoitia, Carlos Monsiváis, y aquí aparecen algunos pintores también, y luego ya lo que en ese momento llamaban la nueva ola, ¿te acuerdas? En lo que significó, de alguna manera, dentro de cierto corriente, la literatura de la onda, donde estaban Gustavo Sainz, José Agustín, y escritores que contrastaban con ellos, de una literatura muy distinta, de una gran calidad, como son Fernando del Paso y Vicente Leñero. Hace 40 años, que José Luis Martínez nos descubría, en la revista de la universidad, nuevas sensibilidades en cuanto a los escritores. En fin, lo que sucede es que esta revista es de una riqueza verdaderamente invaluable, y abriendo cada número del pasado, te das cuenta de todo lo que significa, y lo que significa responsabilidad para esta nueva época, en la que tenemos el privilegio de estar nosotros en ella. Y bueno, José Luis, pues vamos a entrar en materia, dado que además acaba de publicarse un libro que tiene que ver con algo, ahora sí que es un mito, estábamos hablando hace poco de los mitos, y ese mito, en el mejor sentido del término, también es poesía en voz alta, y vas a tener que hablarnos un poco de eso, puesto que acaba de aparecer este libro. El maestro José Luis Ibáñez es, sin duda, uno de los pilares del teatro mexicano contemporáneo, considerado como el gran conocedor del teatro clásico. Oriundo de Orizaba, Veracruz, al concluir su formación universitaria, se incorporó como catedrático en la Escuela de Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y de la Casa del Lago, colaborando también con la Revista de la Universidad. Debutó en 1955 como director escénico, con el apoyo de la escritora Elena Garro. Desde entonces hasta ahora, el maestro Ibáñez ha colaborado y dirigido a las grandes personalidades del quehacer artístico y cultural de nuestro país, y ha participado de manera importante dentro de las actividades teatrales y cinematográficas de México. De reciente publicación, Poesía en Voz Alta, un estudio de Ronnie Unger, en la traducción de Silvia Peláez y revisada por Rodolfo Obregón, publicada por Conaculta y por la Universidad. Y en este movimiento, que fue un parteaguas del Teatro Mexicano en los años 50, colaboró, lo vivió, fue uno de los principales promotores, gestores, directores de algunos de los programas, José Luis Ibáñez. José Luis, maestro de muchísimas generaciones de actores, de verdad, director de escena. Yo creo que es el director de escena que más puestas en escena, el director de escena mexicano que más puestas en escena tiene. Es un honor, es un privilegio que nos acompañes el día de hoy. No se entiende el Teatro Mexicano sin tu presencia. Válgame Dios. Voy a salir muy esponjado. Vas a la Gloria y regresas y seguimos platicando. Pero cuéntanos un poco, vamos a empezar así, punto por punto. Y yo tengo entendido que fueron ocho programas los de Poesía en Voz Alta y si no me equivoco, tres, tú los dirigiste. Sí, yo en realidad yo llegué a Poesía en Voz Alta cuando todavía no se llamaba Poesía en Voz Alta y llegué un poco como metiche. Yo trataba de tener un trabajo dentro de este décimo piso de la rectoría en donde uno veía a todos estos escritores todos los días ahí juntos, eran una realidad nueva pero viva en el décimo piso y ahí estaban prácticamente todos o porque trabajaban allí o porque estaban conectados con la literatura y porque casi todos eran colaboradores de la revista Universidad que allí tenía su oficina. Y Héctor Mendoza tenía uno de los escritorios de ese piso y él era el coordinador de los festivales de teatro estudiantil que anualmente promovían que cada facultad enviara un grupo que representara a esa facultad y libremente escogiera su puesta en escena, su director, su elenco y difusión cultural a través de Héctor Mendoza los coordinaba y se exhibían estas obras en un teatro que anualmente conseguía el propio Héctor. Y yo estaba empezando a estudiar teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, ya tenía amistad con Héctor. Habíamos debutado los dos como directores al mismo tiempo en uno de estos festivales en el año de 1955. Yo había dirigido Tartufo en el grupo de Filosofía y Letras y él había dirigido las costumbres de antaño en un grupo donde aparecieron por cuenta de arquitectura Mauricio Herrera, Gurrola, Alberto Dalal, Héctor Ortega, un elenco absolutamente maravilloso y ejemplar que después llegó a tener tanto brillo y que lo sigue teniendo en la profesión del teatro. Y Héctor los dirigió, los descubrió y al año siguiente, al empezar más o menos la primavera, Jaime García Terrés le encargó a Héctor Mendoza que armara unos recitales semanales de poesía con la esperanza de que se pudiera convocar a un grupo de nuevos actores interesados en la poesía y a los artistas, a los artistas plásticos para que hicieran lo que hoy se llamaría una instalación, una efímera que cada ocho días como un decorado de teatro simplemente fuera un ambiente y que ahí estos actores estuvieran colocados. Finalmente todo esto derivó en que empezaron a llegar los que no estaban llamados, no llegaron precisamente los llamados o no quisieron y haya pasado lo que haya pasado y finalmente un día en el Teatro del Caballito yo estaba en una reunión en donde Héctor me había citado para que estuviera yo ahí presente y viéramos que se podía ofrecer en relación con mi solicitud de ser su ayudante oficial en difusión cultural y de pronto empezaron a llegar personalidades empezando por Octavio Paz y llegó Arreola y llegó Leonora Carrington y llegó Juan Soriano y muchísimas personalidades formidables que me deslumbraron que yo no conocía directamente pero que pronto confesaron que tenían más ganas de hacer teatro que hacer recitales de poesía y entonces Octavio Paz dijo yo escribo una obra de teatro que fue la hija de Rapachini pero necesito que me den unas semanas o un tiempo cuánto tiempo me dan para que la escriba y entonces le dijeron que tenía que como un paré que ya tenía que tenerla lista porque ya la universidad ya estaba pagando la renta del teatro y entonces Arreola dijo bueno tómate el tiempo que necesites y mientras hacemos nosotros otro programa que finalmente fue el primer programa de poesía en voz alta y que de 1956 en 1956